Muy buenas a todos chavos y bienvenidos a un nuevo vídeo de serie que estamos de vuelta en el canal, estamos de vuelta en un nuevo vídeo de información de Escape from Tarkov, un nuevo vídeo que es increíble porque hoy os voy a presentar al nuevo boss de Escape from Tarkov que va a estar en el mapa de Streets, lo vamos a ver ahora en un rato pero antes tengo bastantes cosas que decir primero de todo tenemos un nuevo evento en Tarkov que es el evento previo a un wipe que todos conocemos, tenemos muchas cosas de las que hablar, información importante y alguna corrección incluso que ha hecho Battle State Games Vale, antes de empezar como siempre, Discord en la descripción, un montón de gente en la que tenemos contacto directo, avisamos de oleadas, avisamos de wipe, avisamos de nuevas novedades y formamos grupos para jugar a Tarkov Arena por si estáis, por cierto ha habido una oleada masiva entre ayer y hoy, vale, que también la anunciamos por Discord, fuimos los primeros en decirlo por el Discord hay un montón de gente ya jugando, EODs del 22 y del 23 ya están dentro así que mirad vuestros emails y vuestro launcher porque a veces no llega seguidme en Twitter que todo esto también lo publico en Twitter y mi plataforma morada en la descripción también está Chicos, lo primero, tenemos las rebajas ya previas al wipe en Tarkov, vale, hemos recibido este evento sobre las 2 del mediodía, creo 11 del mediodía hora de España ya todo lo que está en los traders está súper tirado de precio, vale, ya podéis compraros lo que queráis, haceros un buen equipo y entrar a pegaros en cualquier mapa PvP tenéis labs gratis, tenéis todos los bosses, aprovechad que el wipe se acaba y se acaba muy pronto, vale, entonces, bueno, que lo sepáis, este es el evento típico previo en wipe hay que aclarar una cosa, esta mañana, hora de España, he puesto una especie como de comunicado pidiendo como perdón porque yo llevo mucho tiempo diciendo que el wipe iba a ser el 26, más que nada porque ellos oficialmente lo habían anunciado así, vale, hicieron eventos hicieron cosas, jugando con la comunidad, descifrar pistas y las pistas nos llevaron a descubrir 26.12, que es la fecha de hoy ha salido Battle State Games, no sé cómo lo ha dicho exactamente ni a través de quién, pero sí que es verdad que han reconocido que tenían previsto el wipe para hoy pero por algún problema técnico han tenido que retrasarlo, vale, entonces, bueno, no nos hemos escapado tanto clavamos el 10 de agosto, el último wipe, y en teoría vamos a clavar este, pero bueno, al final ya sabéis cómo es Battle State Games que se equivoca mucho, yo creo que es debido a los problemas que hubo de mantenimiento de servidores este último fin de semana si no me equivoco, y no recuerdo mal, que estuvo 3 días sin dar oleadas, creo que han ido por ahí los tiros, vale dicho esto, preparados para el wipe, el wipe, posiblemente estéis viendo esto ya sea wipe o sea inminente no me atrevo a decir una fecha, pero con tal que las próximas horas tiene que llegar ya, porque estos eventos suelen ser 24 o 48 horas antes de cualquier wipe seguimos con una de las cosas que creo que más ilusión os va a hacer a todos tenemos un nuevo boss para Skifron Tarkov nuevo boss para Streets of Tarkov, y un nuevo boss que es bastante interesante que lo vamos a analizar ahora, se llama Kolontai, o Kolontai, o Koyontai, como queréis decirle, vale es un boss que básicamente es el hermano de Kaban, esto ya se sabía, el hermano bastante cercano de Kaban y es policía o viste como tal, vale, os acordáis que hace unos meses os traje yo una foto de un dibujo que habían hecho a Kila con armadura y tal, y os dije, chicos, esto va a llegar al juego en algún momento aquí lo tenéis, no es Kila, es un boss, pero tiene armadura en las piernas, en los brazos, en el pecho y en los muslos va a ser el primer boss del juego que cohente con armadura en el cuerpo quizás esto abre la puerta a tener armaduras de piernas más adelante vamos a analizar la foto, vamos a analizar la imagen, está confirmado que va a ser para Streets tenéis un vídeo y seguramente tendréis ya un vídeo mañana hablando de todo lo nuevo que va a llegar al wipe pero bueno, recordad que viene el bolting, que viene el nuevo recoil, vale, que vienen las nuevas armaduras y las nuevas placas viene este boss, viene el nuevo mapa de Ground Zero, que ahora lo vamos a ver y no viene la expansión de Streets, vale, pero posiblemente llegue el BTR, eso está por confirmar en teoría tiene que llegar, vale, entonces, primero de todo, Colontei lo primero que tenemos que analizar es dónde está, cuando enseñaron a Kaban y enseñaron a Taguila el fondo de dónde estaba coincide con dónde spawnea el boss, vale Kaban sale en el Lexus, en la imagen promocional y esto es la extracción del taxi de Streets entonces, puede ser que esté en el restaurante que está por ahí, puede ser que esté por esa calle puede que salga en la plaza del cine ya veremos, ya veremos cómo se desarrolla pero bueno, que sepáis que esto es la extracción del taxi, vale, o sea, no creo que salga ahí en medio es raro, pero podría ser, vale, también puede salir en la Expo vete tú a saber dónde sale importante, vemos que lleva una RPD nueva arma, que está confirmada que va a llegar a Tarkov en el siguiente wipe una RPD que no viene con cajetín, vale no viene con la típica caja, por ejemplo, que lleva la PKP sino que lleva un cargador de tambor, lo vemos aquí lleva un cargador de tambor con munición del 7 vale, en la RPD, pues ya sabemos que vemos que iba a llegar pero no sabíamos que le iba a dropear este boss igual que Caban lleva la PKP este tío llevará la RPD, vale luego vemos que lleva una defensa una porra, una porra de policía, típica porra de policía por eso también descubrimos que es policía porque lleva una porra y esta porra puede que sea algo rollo como lo que le pasa a Taguila que primero te intente dar con la porra y luego te saque la RPD, vete tú a saber vale, pero bueno, que sepáis que lleva una porra quizás sea luteable, ya veremos, ojalá lo sea tendría muy buena pinta y después vamos un poco a analizar lo que es su vestimenta vale, vemos que tiene eh, durezas o defensas no quiero decir que es blindaje vale, vamos a hablar del tema pero bueno, tiene blindaje o durezas en los hombros, en los codos en los antebrazos, en las rodillas en las piernas y en los muslos, vale aparte de los guantes quizás es una armadura nivel 1 o nivel 2 y reduce un poco la penetración para que nos haya leg meta dudo mucho que lleve una armadura tier 4 o tier 5 sinceramente creo que se va a parecer más a Caban en ese sentido pero bueno, esto es un poco especulativo pero bueno, podría ser muy interesante un poco ver cómo funciona esta armadura ver cómo se puede eliminar este boss ver los guardias que atrae, si son policías no ver un poquito cómo está Call of Time me parece un gran añadito vale, me parece un boss interesante sí que es cero realista vale pero me parece interesante es un boss que me parece como Caban que tiene ese carisma propio de un de un boss de Skifrontal vale, lo tendremos a partir del próximo wipe o sea que lo podremos disfrutar en nada en poquitas horas vale, chicos seguimos seguimos ya con las siguientes imágenes de Ground Zero o el nuevo mapa de Skifront Tarkov que viene en el próximo wipe también un mapa que es como sabéis hasta nivel 15 y es un mapa que va a estar ambientado en Streets of Tarkov y quién sabe si no es la expansión recortada de Tarkov vale vamos a ver las imágenes por encima la verdad es que son imágenes que ya hemos visto en otras zonas vale ya sabéis y tenemos que tener claro que es la zona del edificio central de Terra Group dentro de la región de Norvinsk todo esto está en el Twitter oficial de Skifront Tarkov vale pero bueno son imágenes que están nuevas que están bastante interesantes de ver porque bueno nos enseña el parking nos enseña un poco cómo está ambientado algunas zonas de luteo me parece que es más grande de lo que nosotros nos vamos a pensar la entrada principal por el otro lado ya la vimos en el vídeo del otro día pero bueno ya la verdad es que está muy bien y esto me parece interesante y si Colontai sale en el nuevo mapa y si Colontai sale en Ground Zero que te todo sabe ¿no? y por último estas dos imágenes para cerrar el vídeo desde dos ángulos diferentes chicos el web está a la vuelta de la esquina disfrutad de lo que queda disfrutad de Tarkov Arena disfrutad del último día o los últimos días de Tarkov como lo conocéis el próximo wipe va a cambiar mucho el juego el próximo wipe pensad que trae un recoil nuevo mucho más arcade que trae un sistema de placas de armaduras muy diferente y trae un bolting que viene teóricamente a cambiar la manera de jugar a este juego ¿vale? nosotros estaremos aquí como siempre hemos hecho siguiendo con la información me sabe de verdad y vuelvo a pedir perdón haberos dicho que el wipe va a ser un día y que al final sea el día siguiente o el día siguiente quiero que sepáis y que tengáis claro que no todos los indicios apuntaban a eso que también sino que iba a ser el 26 lo que pasa es que bueno es una una desarrolladora casi indie y se puede haber se puede devenir retrasos ¿vale? disfrutad de lo que queda de juego nos vemos mañana con el vídeo ya de mi opinión final de Tarkov Arena que a muchos os va a sorprender y posiblemente nos vemos mañana con el vídeo del wipe explicando todo lo que trae las nuevas zonas el nuevo mapa y todo esto veremos ¿vale? de momento lo que tenemos es el evento de 100 que está todo a 100 rublos o sea que posiblemente en las próximas horas ya tengamos trailer y tal este evento el último wipe para que tengáis en cuenta fue a la noche de antes estábamos en streaming en la plataforma morada y a las 9.10 de la noche pum saltó el evento y a la mañana siguiente de madrugada zasca ya estaba el wipe encima ya estaban actualizando ya teníamos el trailer gracias a todos por verme chicos nos vemos mañana y cada día como siempre un besito a todos y chao chao